Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft. Sí, ha sido muchísimo tiempo desde que estuve en el Minecraft por última vez. Si mal no recordáis... La luna no está llena. Si mal no recordáis, estábamos buscando una aldea justo cuando nos pilló la noche de imprevisto. Como siempre, porque nadie sabe que la noche viene cada día por la noche. En fin, he estado buscando una aldea y voy a seguir buscándola así. Dormir, porque soy un temerario. Se me han acumulado como mil cosas de las que tengo que hablar, pero como soy un vago no las apunté en un papel, sino que voy a intentar comentar lo máximo de mi cabeza y seguramente me olvidaré de como el 20% de las cosas. Para empezar, estoy trabajando en un montón de cosas de tanto el Minecraft como fuera de Minecraft, tanto Let's Plays como otras cosas que ya veréis, pero no puedo comentar nada porque spoilers. Y por eso estuve tanto tiempo sin grabar. Y por otra cosa también es que estuve varios días enfermo, con fiebre y bla bla bla. Y no quería sonar raro, ni desmotivado, ni nada. Así que simplemente pasé de grabar y... eso. A ver, ¿qué más cosas quería comentar? Sí, a la gente que me dijo que echaban de menos mis buenas a todos en los vídeos de Skyrim. El caso es que, como ya he dicho como mil veces, suelo grabar varios capítulos a la vez y por eso no saludo a principios de cada uno porque los voy dividiendo en partes. Es un vídeo largo de varios vídeos que divido. Otra cosa que quería comentar es que el jueves de esta semana, el día 22, estaré varios días sin poder grabar, pero supongo que podré subir vídeos que ya he grabado antes. Con suerte serán un par de series nuevas. Y nada que tenga que ver con esta serie, que ya sé que echabais de menos, pero intentaré grabar un par de capítulos antes de irme. Y desde luego Skyrim, continuaré con eso. Y además, esta semana... ¡Ugh! Vete, vete, no me toques. Esta semana sale el Star Wars The Old Republic, el Star Wars Online que ya grabé durante la beta. Así que mi amigo, yo y este creeper nos compraremos el juego y haremos un Let's Play cooperativo desde el principio. O eso espero. Así que... ¡Araña! ¡Muerepe! ¡Ah! Que os den a todos. ¡Ja! ¡Ah! Eso ha dolido. Eso también ha dolido. Quiero coger la experiencia. Otra cosa que me acabo de acordar, por supuesto, es que quería recomendaros, o más bien obligaros a todos a meteros en mi foro, el foro del CCA, que es www.cca.ya.st y pulsáis el link que pone a entrar al foro. Veo lava. ¿Por qué lo digo? Pues por una simple razón, porque quiero que, ya que somos bastante gente aquí en YouTube, quiero que montemos una comodidad sólida de entretenimiento online. Y el foro en su tiempo era bastante visitado, pero con los años ha ido perdiendo audiencia. No sé por qué, pero bueno. Quiero aprovechar el auge de mi canal de YouTube para resucitar, por así decirlo, esa comodidad y juntos podré hacer algo grande, porque todos queremos un sitio donde poder comentar noticias, de videojuegos, o opiniones, o poder hablar conmigo, ¿por qué no? Y un montón de creepers ahí, una creeper fest. Me estoy muriendo de hambre y no encuentro ninguna aldea. Y me he quedado toda la noche por delante. Bueno, la mitad ya. Sí, las fases de la muda son bastante patéticos, pero bueno. Fases patéticos, por supuesto, de toda la vida. Las fases son masculinos. Así que pondré el link en la descripción, en algún comentario, en el vídeo, y no sé dónde más, pero lo pondré. Sí, por supuesto, habrá un especial navideño, que ya veréis de qué trata, y además, bueno, supongo que desvelaré un poco mis secretos. Quiero hacer un vídeo cooperativo con otra gente, de un mapa bastante conocido, del creador Bex. Es la carrera de lana, donde básicamente dos grupos de gente compiten por conseguir tres bloques de lana, de distinto color, es parecido por un mapa bastante difícil de completar. Además, son dos franjas paralelas, no se puede cruzar de una a la otra, cada equipo tiene su franja, y puedes molestar de todas las formas posibles a tus contrincantes, es decir, dispararles con un arco, hacer cañones de TNT, o cualquier cosa, con pistones, demás, demás, demás. Lo único que no puedes hacer es moverte de una franja a otra, ni construir fuera de tu franja. Lo demás está permitido, todos los sucios trucos y ingeniosas trampas de redstone, que no domino, porque redstone es mi punto débil. De hecho, si me preguntaran si hay algo que quisiera quitar del Minecraft, supongo que sería el redstone, porque nunca lo entendí. Voy a coger un lobo conmigo. Bien, tengo un lobo, te llamaré Eusebio. Vamos, Eusebio. A ver, sí, no tengo nada más que decir sobre eso, supongo. Cállate Eusebio, no te voy a dar de comida. De comida no te voy a dar de comer, porque no tengo comida ni para mí mismo, porque soy pobre y me muero de hambre, y tengo una cienaga aquí, y un montón de perros. Aún no me encontré con ningún silverfish de esos que se introdujeron en el 1.8, aunque tampoco me hace mucha ilusión, son bichos bastante básicos. Esqueleto, bichos bastante básicos que no me importan mucho. Lo que... Ah, lava. La lava de las ciénagas también es más oscura. Oh, el idiota de mi perro se cayó la lava. Ah, no. Pero va a hacerlo, estoy seguro. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Corre. Corre, corre, no quiero morir, no quiero morir. ¡Ah! Eusebio. Deja de interponerte en mi camino. Rápido, comer, 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 comer. No, 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 no. Bien. ¡Ah! Corre. Bien, ya se está acabando la noche. Fue bastante peligroso. Y hay demasiados perros en esta zona. Y una cueva. Y ciénaga. Tampoco vi ningún enderman esta noche, curiosamente. ¿Cuántos perros hay? ¿Dónde está Eusebio? ¿Aún está vivo? Sí, este es Eusebio, creo. Sí. No veo ninguna... ¡Oh! ¡Oh! ¡Bujero! Tengo que hacerlo. ¡Ja, ja! ¡No veo ninguna aldea! Esto es... indignante. Sí, ha sido un capítulo muy curioso, muy emocionante, ya lo sé. No hice prácticamente nada y sigo sin encontrar ninguna aldea. Esto es... mi bosque azul. ¿Qué digo? Esto es... bastante... decepcionante. ¿Qué es eso? Eso no será nieve, ¿verdad? No. Supongo que es arena. Sí, es arena. Vamos, Eusebio. Corre conmigo. ¿A dónde vamos? ¿En qué dirección vamos? A ver, eso es... este... o este norte. Vamos al sur. Bueno. ¿Por qué no? Muchos ríos, muchas cosas, pero... no aldeas. De hecho, creo que ya viajé bastante. F3. Bueno, tampoco viajé tanto. Viajé... ¿En qué dirección voy? Ah, bueno, sí. Dos kilómetros que viajé en esta dirección. Bueno. Es suficiente, supongo. Ah, hierro. Eso me servirá. Oh, lava. Eso no me servirá. Tenía que haber hierro justo aquí. Bueno, podría... ¿Por qué no? Voy a arriesgarme un poco. Aunque mis experiencias pasadas con la lava nunca fueron muy placenteras. Pero bueno. Lo que uno no haga por hierro. Tengo hierro de antes. ¿Qué haces, Eusebio, loco? No te tires... Idiota. Vale, ya no tengo Eusebio. Supongo que no tengo que preocuparme por ese perro nunca más. No tengo hierro, ¿verdad? Bueno, ahora sí. 3 de hierro. Cuestará para... Como... Un pico. Dios, mi perro es un idiota. Bueno, por algo me gustan los gatos. No me importa su muerte. Me duró un capítulo. Y eso que mi favorito... Mi Let's Player favorito de Minecraft... Tiene un perro llamado Wolfie... En fin, le duró como 70 capítulos. De 25 minutos cada uno. Más un especial. O dos. Creo que no valgo para tener mascotas. Me voy a deprimir. Una aldea. Me estoy deshidratando. ¡Ah! ¡Ah! Mucha arena. ¡Ah! ¡Bien! ¡Aldea! ¡Bien! Menos mal. Y parece bastante recta. En comparación con todas las aldeas deformadas que me encontré en la 1. 1.8. Esta es bastante... ¡Ah! ¡Qué susto me has dado! ¡Ah! Claro, me había olvidado que hay aldeanos en este... En esta versión. ¡Uf! ¡Qué feos son! Bueno. Al menos me encontré un sitio donde vivir. Y la aldea es bastante... Sí, bastante... Recta. Aunque no veo ninguna casa grande. Bueno. Esta. ¿Qué hacen? ¿Qué es ese sonido? ¡Anda! Es como un boticario. Tiene... Algo. A lo mejor es un cocinero. Oigo como una palanca. O un botón o algo. Pero no sé... ¿A qué se debe ese sonido? ¡Ah! Una herrería. ¿Hay un herrero? No. No hay herreros. ¿Por qué oigo palancas? Otra casita. Y otro... Hago palancas. Me da miedo. Fuera de aquí. Fuera de mi casa. Me voy a quedar con... ¡Ah! Con esta casa supongo. Sí, con la librería. ¡Ja, ja! ¡Ah! Este sí que es un médico. No. No me voy a quedar con su casa. Me da miedo. ¿Con qué casa me debo quedar? Con esta no. Con... La herrería tampoco. Pues con esta misma. Primero quito la gravilla que me molesta. Y luego me pongo a vivir aquí. ¿O no? Ah, demonios. Voy a construirme la casa propia. Y ya está. Que estos tíos me están poniendo los nervios. Bueno. No puedo. ¡Ah! Malita sea. Ah, sí, sí que puedo. Aquí mismo construir la casa. Sí. Vaya, vaya. O puede que no. Bueno, sí. ¿Qué más da? Mi casa será esto. No sé si alguien lo hizo antes. En algún vídeo de YouTube. No sé. Yo me hago mi casa y lo demás me da igual. Es una casa muy fea. Y encima no podré acabarla hoy. Porque no tengo materiales. Pero, oye, es una casa. Ah, me falta muy poco. Falta literalmente dos cubitos. Ah, bien. Porque el techo lo voy a hacer de piedra. Oh, mierda. Mierda, 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 mierda. Bien. Bueno. Patético. Patético. Ja, lo conseguí. Bien, piedra. Sí, es una casa patética también. Digo patético mucho. Ah, de hecho mi... Esto ya tiene más de 15 minutos. Creo, no sé. Pero parece que sí. Así que voy a terminar el capítulo justo cuando acabe esta casa. Bueno, más o menos la cabe. Porque no voy a acabarla. Bueno, tengo lo justo para hacerme... Ah, no, ya tengo una mesa de trabajo. Voy a ponerme una mesa de trabajo aquí. Las antrochitas aquí y aquí. Y me haré una puerta. Porque las puertas molan. Más o menos así. Luego me haré cristal cuando pueda. Me voy a poner mi fundición aquí. Y me haré una cama. Ah, no puedo. Porque no tengo suficiente madera. ¿Sabéis qué? Voy a destruir algo. Esto, por ejemplo. Genial. Qué oportuno. Bien, 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 bien. Justo tengo para una cama. Plonk y plonk, plonk, plonk. Ah, plonk, plonk he dicho. Sí. Mi cama. Bueno, no, ahí no. Aquí. Y esto es todo, supongo, por hoy. Como siempre... Bueno, me voy a comer mientras estoy. Como siempre... Ah, eso no. Como siempre, por tercera vez, visitad mis otros vídeos, comentad en este vídeo, a ver qué os pareció. Favorecedlo y suscribiros a mi canal. ¡O como os plazca! ¡Suscríbete! 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 Gracias.